Hay rituales mexicanos que pasan de generación en generación, como comerse un pelón. Primero hay que quitarle la tapita. Después de una chupadita o dos, apachurralo que se le salga todo. Y si ya no queda más, va pa' atrás. Déjalo limpiecito. Disfruta el sabor picocito de pelón, pelo rico. Pelón, mexicano hasta los pelos.